¿Pueden hacer silencio? Necesito grabar un video. Hola, me llamo Juan. Estoy en mi último año del bachillerato, en la Escuela Técnica Agrícola. Vengo a contarles mi experiencia, a hablar un poco acerca de lo que he aprendido sobre los ciclos del algodón, de su importancia para la agricultura familiar en América Latina y cómo el algodón puede ser un importante generador de ingresos. ¿Y tú? ¿Quieres saber? El algodón cultivado en América Latina es muy especial, pero no solamente para mí, que nací en una familia algodonera, sino que para varias otras familias. Tenemos una diversidad de especies y colores distintas de otras partes del mundo. La semilla es muy importante para que el algodón crezca bonito. Después del cultivo, surjan las primeras hojas y luego inicia la floración. Las flores van cambiando de color una vez que maduran. Después se transforman en cápsulas y allí adentro están la pluma y la semilla. Cuando la cápsula se abre y se seca, es hora de cosechar. Ese ciclo entero tiene una duración de 130 a 220 días y resiste muy bien a los periodos de escasez de agua. En la escuela agrícola, aprendimos técnicas para cultivar el algodón, incluso en asociación con frijol, maíz, sésamo, sobre manejo y prácticas de conservación del suelo, combate de plagas, como el terrible picudo del algodonero. Y además, aprendimos sobre los varios destinos del algodón cosechado. Todo lo que aprendo es muy importante, pues yo nací cerca de aquí y siempre tuve ganas de seguir los pasos de mi familia en la agricultura. El algodón latinoamericano genera ingreso para agricultores y agricultoras en diversos países como Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Es un mercado garantizado, en especial en la industria textil. Es un cultivo que en nuestra región se adapta bien a otros cultivos asociados. Ahora me queda poco para terminar el curso y ser un extensionista rural. Cuando me gradúe, además de contribuir a mi familia, podré ayudar a otros agricultores y agricultoras para que sean más competitivos en el mercado. Ah, pero para eso es importante que ellos estén organizados en cooperativas, asociaciones, porque juntos pueden llegar mucho más lejos. Hablando de familia y no me llamas Juanito. Entonces, la historia del algodón, ¿eh? ¿Por qué no me llamaste pronto? ¡Por Dios! ¡Estoy intentando grabar! Yo puedo ayudarte, mijito. Aprendí todo sobre el algodón desde cuando era niña. Mi historia con el algodón es tan antigua que no puedo decir cuándo empezó. Siempre ha formado parte de nuestra vida familiar. Aprendí a plantar algodón con mi papá, cuidando las semillas, esperando el momento de la cosecha. Y con mi mamá aprendí a hacer hilo y a tejer hermosas colchas. Hay tantos colores y texturas de algodón. Mis padres me enseñaron que después de la cosecha, debemos separar el algodón para que esté limpio y acorde a cada tono. Enseguida, trabajamos para separar la fibra de la semilla, haciéndola más compacta para ayudar con el hilado. Así formábamos los hilos, enrollando, enrollando, hasta formar una madeja. Ya sabes, el algodón nativo es el primer algodón del mundo. Aquí en Latinoamérica es ancestral. Atravesa el tiempo. Es una cultura viva. Ahora, nunca dejamos de plantar y estoy feliz de ver a mis nietos en esta jornada. Solo que ahora de otra manera, con un pie en el campo y el otro en la ciudad. Así es, Alejandra. El algodón sigue con nosotros. Somos una familia algodonera. Abuelita, qué lindo recordar todo eso. Usted me inspira, abuelita. ¡Qué emoción! Y hoy podemos seguir trabajando con el algodón, con la ayuda de la investigación y los nuevos conocimientos. Sabemos que este algodón que cultiva nuestra abuela, sigue su camino y tiene varios destinos posibles. Yo he estudiado y conozco cada vez más a los diversos usos del algodón. Las semillas, por ejemplo, son importantes para los nuevos cultivos y se utilizan para la alimentación de los animales. El aceite extraído de las semillas se puede utilizar para la alimentación y también para la producción de cosméticos, productos farmacéuticos y biodiesel. Hay muchas posibilidades. Y la fibra tiene varias utilidades en el consumo doméstico e industrial en nuestra vida diaria. En la industria textil, el algodón, una vez cosechado, pasa procesamiento para separar la semilla y limpiar la fibra a partir de procesos mecánicos, a diferencia de cómo lo hace la abuela Rosa y sus compañeras artesanas. En seguida, el algodón va a la industria del hilado y tejido, transformando la fibra en hilo y tela. Y con estas telas, son producidas ropas, bolsos, sábanas, muchas cosas. Que siguen su ruta a la comercialización, en tiendas, ferias y en estos lugares, estos productos llegan hasta el consumidor final. Desde el campo a la ciudad, este algodón pasa por muchas manos. Hay un gran mercado para el algodón y una diversidad de oportunidades para nuestros agricultores y agricultoras. ¡Eso es lo que hemos visto por aquí! ¡Guau! ¿Estamos todavía grabando? Voy a enviar ahorita el video para poder ir a almorzar. ¡Listo! ¡Ya fue enviado! ¿Y no vamos a sacar una fotito también? ¡Sí! ¡Gracias! 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 flat